Muy buenas a todos chavales, bienvenidos y bienvenidos aquí de nuevo por el canal. Estamos en un nuevo vídeo que os voy a explicar las razones por las cuales ya no bebo alcohol y os lo voy a contar todo en este vídeo. Ahora entrando más en detalle y es que tú puedes ganar masa muscular y perder grasa saliendo de fiesta, bebiendo alcohol, por eso no hay problema. Ahora es una cosa, bebé cada dos o tres semanas, que no pasa absolutamente nada con moderación y otra cosa es beberte todos los días o bebé todos los fines de semana porque ahí el entrenamiento de la semana y todo peligra tu recuperación y ya sabéis que el músculo crece cuando se recupera y si nunca se recupera, pues ese músculo no va a crecer. Yo creo que ya lo he dicho bastantes veces, pero tenedlo en cuenta porque es así. Yo ahora mismo estoy en un momento de crecimiento personal, quiero llegar a mi plenitud máxima tanto físicamente, mentalmente, hábitos, mentalidad, todo, todo, absolutamente todo. Yo ahora mismo estoy en un plan que no me hace falta alcohol para ser feliz. Yo puedo salir con mis colegas y no necesito alcohol, en plan me lo paso hasta mejor que ellos. Yo puedo ir de viaje, el mes que viene me voy a Ibiza y no voy a beber alcohol, ¿por qué? Porque no me hace falta, tío, para ser feliz. He llegado ahora mismo a una plenitud mental y encima que me dedico a mi pasión, que es lo que me gusta, entreno, que es lo que me gusta, hago todas las cosas que me gustan, por lo tanto no necesito escapar de mi vida. Y yo sé que el alcohol es una herramienta para escapar de tu vida. Aunque tú te quieras convencer de lo contrario, tú bebes alcohol para emborracharte y escaparte de tu vida. Y no recordar en la mierda de trabajo que estás, en la mierda físico que tienes, todo. No quieres acordarte en ese momento, lo único que quieres es música, alcohol y colegas. Lo único que quieres, y a eso lo llamas disfrutar. Para mí eso no disfrutar. Para mí disfrutar es que de lunes a domingo, durante los 365 días del año, estés haciendo algo que te guste y disfrute. Y yo ahora mismo estoy en ese plan y por eso no necesito alcohol en mis venas. No necesito alcohol porque me perjudica muchísimo. Porque tú bebes alcohol, vamos, os lo digo desde la experiencia porque a mí me pasaba. Tú bebes alcohol y después al día siguiente estás hecho mierda con resaca, pierdes el día entero. Y a mí me pasó una vez, tío, el año pasado, bebí alcohol. Estuve con unos colegas. Esos colegas se pusieron enfermos, con lo cual yo me puse enfermo. Total, entre resacas, estar enfermo y todo. Perdí una semana entera de mi vida acostado en un sofá con fiebre. Es decir, no pude trabajar en mi negocio, con lo cual perdí dinero, no pude trabajar en mi físico, no fui a gimnasio, con lo cual una semana que perdí de gimnasio, no pude comer, con lo cual perdí peso, perdí dos kilos en una semana. Imagínate el peso que perdí y tío todo por decir, mira, me lo paso bien. No, no me lo paso bien. Pregúntame la semana siguiente si me lo paso bien. No me lo paso bien. Y ahora mismo yo salgo de fiesta, tío, y me lo paso de puta madre. Voy a ir a Ibiza, saldré de fiesta allí, pero sin beber alcohol. Es que me lo paso de loco. Y yo en las últimas fiestas que he ido no he bebido alcohol y tío, me lo he pasado de puta madre. En plan, no lo necesito y estoy con mis colegas y no necesito alcohol porque tío, no necesito escapar de mi vida. A eso a lo que me refiero, tío, que por eso dejé de beber alcohol porque también el alcohol lo tiene la sociedad como algo normalizado porque es legal bajar mercadona, hay alcohol. Vas al Carrefour, hay alcohol. Vas al chino de tu casa, hay alcohol. Y está en todos lados, es normalizado. Las familias toman alcohol como si fuera agua, ¿sabes? Todo el mundo toma alcohol, no hay ningún problema, normalizado. Y tío, es curioso porque con el alcohol no se rayan, pero después con la suplementación y la comida saludable se rayan. What the fuck, cómo funciona la sociedad, ¿sabes? ¿Cómo funcionará la sociedad, eh? Es curioso, tú te pones a pensar esas cosas, es curioso, pero tío, que nos engañen, el alcohol es una droga más, lo que pasa que es legal. Me da igual que te metas coca o te metas alcohol, para mí es exactamente lo mismo. Para mí estás haciéndolo exactamente lo mismo, que es escapar de tu vida. Con el tema fitness, a nivel de en el momento, te va a afectar en la recuperación. No en ganar masa muscular, sino en la recuperación, en la síntesis proteica, es decir, en ganar masa muscular en el momento. Pero a largo plazo, si bebes cada dos o tres semanas, pues no te va a perjudicar, porque al fin y al cabo te estás recuperando, lo que pasa es que de vez en cuando no te recuperas bien, pero después sí, ¿sabes? Y más o menos, obviamente no vas avanzando igual que si no bebieras nada alcohol, pero vas avanzando. Eso se puede tener como estilo de vida, vamos, yo antes lo hacía, que los que soy antiguos que en el canal lo sabéis, que yo antes, tío, lo llevaba todo estilo de vida máximo. A día de hoy también, lo que pasa es que cuando salgo, pues tío, no bebo alcohol porque ya no me hace falta. Antes me hacía falta para escapar, para sentirme que disfrutaba, pero ahora mismo no lo necesito para disfrutar. Entonces, ¿para qué me haya gastado dinero? ¿Para qué voy a meter eso en mi cuerpo cuando no es saludable? Por eso no bebo alcohol, porque ya no me hace falta para hacer las cosas bien, tío, que al fin y al cabo un cuerpo, tenemos uno y hay que cuidarlo, no que sea ahí un contenedor de basura de tirada y mierda a tope. El día que empecé yo, que me quité del alcohol, invertí muchísimo tiempo en mi crecimiento personal, en leer libros, escuchar podcast, tío, invertí mi tiempo en levantarme a las 5 de la mañana. Y bueno, si queréis un vídeo de por qué me levanto a las 5 de la mañana, mi rutina para ser productivo, dejádmelo aquí en los comentarios, que lo subiré. Me levanto a las 5 de la mañana por el tiempo, porque trabajo de sol a sol, tío, vamos, literalmente trabajo desde antes que salga el sol hasta que se pone. Y por eso me tiene que dar tiempo a entrenarme, tiene que dar tiempo a hacer mis cosas, ¿sabes? A ducharme, a vestirme las cosas para cagar, ¿sabes? Son cosas que gasta tiempo, que uno gasta tiempo y como necesito trabajar todo el día, necesito editar los vídeos, necesito grabarlo como estoy haciendo ahora, pues por eso me levanto temprano. Pero si queréis que entre más en detalle, dejádmelo en los comentarios y le daré caña. Y bueno, chavales, el tema del alcohol es esto. Yo os recomiendo que no toméis nada de alcohol, tío, probadlo, hacerme caso, probadlo. Ley seca, tío, como se dice, ¿no? La ley seca. Y, tío, crece mentalmente, crece mentalmente, haz tu pasión. Si eres una persona que no está disfrutando de tu trabajo, no está disfrutando de tu físico, cámbialo, lo puedes cambiar. Yo estuve trabajando gratis por tal ese entrenador online, porque es lo que me apasiona, ¿sabes? Entonces, tío, luché por ello y me la sudó 3.000. Que trabajar gratis, que me la sudaba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo sabía que en un futuro iba a cobrar bien y encima podía trabajar desde mi casa. Entonces, yo quería hacer eso. Con el tema de vuestro físico, lo podéis cambiar, sabéis perfectamente que lo podéis cambiar. Entonces, hacedlo, no perdáis el tiempo. Y salir de fiesta, ¿vale? No pasa absolutamente nada. A mí no me gusta el rollo de la gente de salir de fiesta porque, tío, hay cada espécimen por ahí que te encuentras y dices, madre mía. Pero yo cuando salgo, salgo con el grupo de amigos y literalmente no me relacioné con nadie de alrededor, sino mi grupo de amigos cerrado porque no conozco a nadie, ¿sabes? No quiero gente negativa a mi alrededor. Entonces, como que en medio de la discoteca, como la cúpula, ¿sabes? Si tuviera pasta, pues me escogería un reservado. A mí la gente tóxica, cuanto más lejos, mejor. Prefiero estar solo que tener gente tóxica. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un fuertísimo like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Aquí no se ve el bíceps, pero está aquí. Las camisetas de este tío. Que a mí me volan más del chile ancho que el stretch on. ¡Gracias!